Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trasciende. Hola, soy Fernando Velarde, sean bienvenidos a Continental 4.0. El día de hoy hablaremos acerca de los avances de la litigación oral en la virtualidad. Y para ello nos acompaña el abogado José Antonio Trelles, docente de la Universidad Continental. Bienvenido José Antonio, gracias por venir. Gracias Fernando, bienvenidos a todos. Bueno, ahora con José Antonio hablaremos sobre un tema muy importante, que es la litigación oral y su importancia en la virtualidad. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de ella, de manera introductoria? Claro que sí. A ver, es importante entender que el Perú pasa por un proceso evolutivo, no solamente en los procesos judiciales ordinarios, sino también en el arbitraje. Y en el arbitraje es importante poner el foco en los medios probatorios que crean convicción en el tribunal arbitral. Esencialmente nuestra experiencia y nuestra tradición nos ha llevado a que la probanza se lleve a través de documentos. Y los abogados nos hemos creído, en realidad, que el expediente habla por sí solo y que los documentos persuaden a un tribunal. Pero eso hemos evidenciado con el tiempo que es incorrecto, no solamente por la experiencia nacional, sino también por la experiencia internacional. Y es hacia esa experiencia internacional a la que vamos a llevar a los participantes de la especialización, a un conocimiento adicional de la litigación oral, de la manera de persuadir a un tribunal, de la manera de presentar las pruebas, y no solamente las documentales, sino obviamente las testimoniales, las declaraciones, la manera de interrogar, y la manera de establecer estrategias para que un arbitraje pueda ser esencialmente fructífero. Pero no solamente eso, sino también que los árbitros, o quienes vayan a participar como árbitros, tengan conocimiento de cómo se prepara y cómo se establece un proceso arbitral, y cómo se llevan a cabo los interrogatorios, o cómo se realiza la actuación de las pruebas, más allá de las específicamente documentales. Es hacia ahí donde vamos a enfocar seguramente nuestra participación. ¿Y cuáles serían estas ventajas a las cuales podría tener un abogado al conocer estas técnicas frente a uno que no las tiene? Esencialmente, lograr un punto esencial, que es lograr persuadir al tribunal de la teoría que uno presente en un proceso. Esencialmente hemos considerado, como te decía Fernando, que los documentos hablaban por sí solos, o incluso que nosotros no necesitábamos presentar mayor argumentación que la meramente jurídica, y eso es absolutamente falso. Nosotros vamos a desarrollar a partir de la especialización, justamente las capacidades y las técnicas, para que los abogados, y también los que vayan a ser árbitros, árbitros, conozcan de cómo desarrollar una historia en un proceso arbitral, y de cómo sustentarla y validarla frente a un tribunal. O, cuando nos toque ese tribunal, realizar las preguntas a los testigos que resulten pertinentes y que ellas, digamos, logren resolver de manera armoniosa esta controversia. Y para los que quieren profundizar de este y más temas, este 15 de julio vamos a tener un webinar que se llaman Técnicas de litigación oral y argumentación jurídica en el arbitraje dentro de la contratación pública. Justamente el ponente principal va a ser José Antonio Trelles, y te invito, José Antonio, a que puedas comentarle a todos los oyentes acerca de este webinar. ¿Qué van a encontrar? Gracias, Fernando. Sí, los invito a todos a que participen en este evento, que podamos incluso establecer de alguna manera los puntos esenciales de una litigación oral en esta nueva circunstancia de virtualidad en la que nos encontramos y que seguramente se trasladará por algún tiempo adicional, o incluso creo que en muchos casos ha llegado para quedarse, y que tengamos justamente la idea clara de los mecanismos que necesitamos, la manera de comunicarnos, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, las emociones y todas esas relaciones que en realidad llevan a crear convicción, y no solamente creer, como te repito, Fernando, que el expediente habla por sí solo. En esa hora de exposición vamos a terminar convencidos, espero yo, que las armas de persuasión y de lograr la convicción las tenemos nosotros y que solamente las necesitamos potenciar. Todo influye dentro de una litigación, no solamente la parte escrita, digamos. Entonces hay que tener cuenta de ello. Y eso es lo que vamos a ver en el webinar de este 15. Y bueno, si ya llegaste a este video o a este audio después del webinar, igual te invitamos a poder verlo en nuestro canal de YouTube. Va a estar ahí subido una vez que haya sido concluido. Y muchas gracias, José Antonio. Gracias, nos complace haberte tenido en este episodio. Ya es el episodio número 14 de Continental 4.0. Y también gracias al programa de especialización en arbitraje y junta de resolución de disputas por permitirnos conocer más sobre este importante tema. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y recordarles que este y los demás episodios los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental o a través de Spotify, que también tenemos ahí todos los episodios de este programa. Muchas gracias a todos. Yo soy Fernando Benlarde y esto fue Continental 4.0. Hasta la próxima. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalle en nuestra página web.